Antes estábamos subiendo con el compañero y yo, estamos subiendo como un rompecabezas pero ya vimos que es una mujer que tiene su corona parecida a esta tiene así como sus moños aquí así a los lados y también sus pechitos resaltan en la figura y aquí, esta olla también el compañero la encontró pero en esta olla tenía cenizas y estaba lleno de huesos de huesos pues, pero ya quejados ¿no? no, 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 todavía se conservan los huesos cuando llegaba hasta aquí, hasta el toquete cuando se me dieron bien, estaba lleno de huesos entonces los huesos nos volvieron a cerrar ¿Se han encontrado también ollas? donde ya antes cremaban a los frutos ya los cremaban, practicaban la cremación si se encuentran y se descubren a veces los campesinos se encontró pero no fue su suerte porque encontró por carbón pero es carbón, es de los frutos que nos cremaban si, cenizas, puras cenizas no es que haya dinero nos cremaban hace rato también un campesino nos prestó esto en el despréstamo miren, esto es como un holcajete de los más prehispánicos, yo creo que anteriormente los primeros hombres los más antiguos aquí es machacabazos sus este... y tomates, yo creo, sus chiles y aquí es otro, no sé para qué lo usaban yo supongo que es para hacer fuego porque los dos lados tienen sus orificios son, todas esas piezas, amigos, no sé acá algunas, algunas personas tienen aquí piezas pero a veces son un poco egoístas que no quieren compartir por ejemplo, hace rato sí, el señor sí vino y prestó dos piezas perdón, esa yo está el otro señor, ayer me subí a Chaltepec y vio, y se me interesó yo tengo en la casa dos piezas digo, puedes prestarle más para que la gente lo vea que le demos valor lo que tenemos porque muchas veces lo encuentra y lo que hace es tirarlo otra vez y los niños juegan se han encontrado, por ejemplo gorditas platitos encuentran en el campo al rato los niños juegan las niñas y se hacen pedazos eso lo conservamos como si fuera una línea la intención de nosotros es hacer un museo comunitario del pueblo pero hace falta que tengamos una autoridad que se interese por la cultura de nuestro pueblo porque aquí la verdad la autoridad viene y se llevan las cosas sí, no, no, no se llevan todo se llevan todo se llevan todo se llevan todo y queremos una persona que se ponga la camiseta pero la Altepec que diga yo soy Altepecano y voy a servir a mi pueblo hoy estamos haciendo también una labor allá en las vías del ferrocarril mucha gente tiraba escombros, basura entonces estamos haciendo una labor social los días domingos en la semana las arrecitas estamos plantando arbolitos haciendo un pulmón un área verde para quienes para nuestros hijos nuestros nietos nosotros tenemos salida pero queremos dejar una huella al pueblo que bien sí, está bien esto tenemos la otra que está grande también sí nos vamos armando si alguien tiene alguna pieza y quiere prestarlo sí, no, yo no donarlo no tengo nada de eso también se acepta sí, claro queremos que esto crezca una vez le platicaba al amigo ¿sabes qué? aquí creo que no vamos a encontrar una autoridad buena aquí en el pueblo vamos a llevarla a San Diego pero vamos a San Diego después pensamos un poquito bueno, vamos a San Diego ¿en qué los beneficia? no, o sea, ellos si el pueblo llegue acá sí, claro y la verdad nosotros la gente venga nosotros hemos conocido gente y han venido el año pasado estuvieron en la ciudad de La Blanca Mariela de Pepegi visitaron donde hacen la otra camisa estuvieron en la semana se hace una semana visitaron también donde hacen este el pan de el pan de burro en torcas se fueron contentos se fueron contentos llevando su relación de pan a Estados Unidos vamos diferente vamos a regresar vamos a regresar esa gente nos gusta que venga aquí gente yo tuve la oportunidad de estar con un cantaranieto de don Daniel González el dueño de la fábrica este vino y nos gustó vino a visitarnos antes le gustó y la verdad hicimos un recorrido hasta los invito a comer los invito a comer se pudo bien y dice no, yo vuelvo a la sede la verdad queremos gente queremos gente que vean lo bueno que tenemos acá porque aquí hay vicio pero también hay cosas buenas no más que muchas cosas están juntas en las casas las tienden las tienden si, si hay de aquí hay por ejemplo las tienden las tienden ahí al rato las rompen se pierde la historia si si que bien ahora si que esta esto y y la casa y y y y y y y qui y y y y ah y y i ¿Cuál es el año del año? Sí. ¿Qué? Ah, pues aquí está frío. Ángeles. Ah. Ángeles de qué año? A Rocío. A Rocío. Sí. Apenas hace poco, porque fue de video. Aquí por la Juárez. Sí, por el año. Dice que este billete era un peso. ¿Quién nos puede explicar de las culturas? Sí. ¿Eso? Ah, sí. ¿Ven un poco de más? Este tengo. Sí. Vamos a ver. Sí, gente. Aquí en San Diego. Ah, pues ya está frío. Me da. ¿Qué es eso? Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!